Bienvenidos a una nueva emisión del informativo de Unisabana Radio.tv El día de hoy los saludamos con el fondo de nuestra hermosa ciudad a 2.600 metros sobre el nivel del mar Muy pronto los 7 millones de bogotanos conocerán el nombre de su próximo alcalde Buenos días Natalia ¿Qué tenemos preparado para este especial electoral? Hola Paula, hoy conoceremos a quienes son los candidatos a la alcaldía de Bogotá y cuáles son sus propuestas para acabar con las necesidades que tienen los ciudadanos Nuestra compañera Tatiana Otoalara habló con ellos Unisabana Radio.tv quiso saber qué es lo que más le molesta y le fastidia a los habitantes de Bogotá y esto fue lo que respondieron ¿Qué es lo que más le desespera de Bogotá? Los trancones que hay por todo Bogotá La desconfianza de sus habitantes La mugre Y el trancón A mí los trancones Son los trancones Y la inseguridad que tiene esta ciudad ¿Por qué corretean tanto a los vendedores? Los policías Tanto transporte que lo dejan pasar, tantas buses, busetas Los trancones de Bogotá son terribles El transporte, los trancones, el Transmilenio ¿Qué hace? El Transmilenio Los trancones, las obras que quedan sin concluir, Transmilenio, la corrupción Las basuras y la inseguridad En una sola palabra, ¿qué es lo que más le desespera de Bogotá? Trancón El tráfico Los trancones El tráfico El incumplimiento El excremento de los perros El miedo Las basuras La movilidad Trasladarse o algo así Tráfico Los trancones Falta de comportamiento Los trancones Es muy importante que los candidatos a la alcaldía tengan presente las opiniones de los habitantes Estas encuestas fueron realizadas en el norte y en el centro de Bogotá Lisec Tatiana Otalora, Unisabana Radio, punto TV Según la Secretaría de Movilidad, Bogotá se mueve a tan solo 23 kilómetros por hora en promedio Y en zonas de alto tráfico como la Carrera 15, la velocidad máxima es de tan solo 11 kilómetros por hora Los que tienen que viajar a través de la ciudad para ir a sus trabajos tienen que afrontar muchas incomodidades Veamos qué es lo que proponen los seis primeros candidatos para afrontar esta problemática Autopistas urbanas, metrocables y maestras milenios Yo le robo dos minuticos Cada tema de eso es una explicación Son varios Un trabajo que tú tienes para tu universidad En autopistas urbanas para generar un anillo vial que permita más velocidad y mayor seguridad Y en segundo lugar un transporte público eficiente, rápido, limpio y seguro Que vaya de la mano del metro por la Caracas y por la autopista Pero adicionalmente del sistema integrado de transporte público En el mediano plazo creo que la ciudad tiene que abocar obras importantes una vez estén maduras Obras como el metro para Bogotá por el Corredor Oriental De la misma forma ampliar Transmilenio con troncales que están pendientes desde hace muchos años Como la Boyacá, como la Primero de Mayo, inclusive la 68 Pero los trancones y las filas no son la única preocupación de los bogotanos La policía metropolitana identificó 114 focos delincuenciales que han atemorizado a la ciudad por varios años Asimismo la alcaldía reveló que 70 de cada 100 bogotanos cree que la inseguridad en la ciudad ha crecido Algunos candidatos proponen aumentar el pie de fuerza por cuadrantes Mientras otros quieren implementar nuevas tecnologías Veamos cuáles son sus propuestas en materia de seguridad La realidad es que Bogotá tiene organizaciones criminales que tenemos que desmantelar Acabando con los cabecillas de esas organizaciones criminales Logramos reducir el delito del Bogotá Lo primero es tener una Secretaría de Seguridad Para que al más alto nivel tengamos toda clase de programas Que implican cambios en las leyes, racionalización de lo importante Una inversión grande que hace el distrito en seguridad Hay que hacer un trabajo de inteligencia Porque la mayor parte de los delitos que afectan a los ciudadanos son de crimen organizado Nosotros tenemos que pasar de una seguridad torpe a una seguridad inteligente Primero, sancionando el delito menor No es posible que un delincuente sea capturado robando un celular, una cartera Y puesto en libertad en menos de cuatro o de cinco horas, reincidiendo en la conducta En segundo lugar, Bogotá tiene que financiar la entrada de cinco mil nuevas cámaras Y cinco mil nuevos policías Tres elementos fundamentales Primero, fortalecimiento del aparato policivo de Bogotá Tenemos un número insuficiente de policías Pero sobre todo no están capacitados para enfrentar la problemática que tiene Bogotá Hay que capacitarlos para esa problemática Y eso tiene que ir destinado en parte a ese fortalecimiento del aparato policivo A fortalecer el plan cuadrantes que se está implementando A fortalecer la inteligencia y un cuerpo élite dedicado a desmontar bandas delincuenciales que operan en la ciudad La corrupción tiene sumida a Bogotá en un atraso de 110 obras Y en una deuda aproximada de 1.5 billones de pesos por el carrusel de la contratación Luego del escándalo en que se vio envuelto el exalcalde Samuel Moreno y el grupo empresarial Nule La pregunta que se hacen los bogotanos es cómo se evitará la corrupción en el próximo mandato Con un plan de transparencia que tiene cuatro puntos Contratos, participación ciudadana, rendición de cuentas y control de gastos Esta es la política que yo siempre he hecho Yo nunca he recibido apoyos de nadie que esté interesado en algo distinto al interés general Nunca he nombrado y nombraré a nadie por recomendación política Solo por méritos La corrupción comienza lamentablemente en la financiación de las campañas No en el gobierno como tal Primer tema Segundo tema Hay que tomar decisiones Anticipos al mínimo Obviamente requisitos al máximo Publicidad en la contratación total Exigencia de diseños Cero subcontratación Órganos de control independientes al partido de gobierno que gobierna Si usted logra eso va a tener un gobierno eficiente y decente Estos tres temas que mencioné son fundamentales para evitar la corrupción en el gobierno Ahora hay medidas que se pueden tomar adicionales que nos van a permitir por ejemplo en la contratación pública Reducirle las rendijas que existen para la corrupción Una es eliminar la subcontratación del objeto del contrato Hoy tenemos en Bogotá fenómenos donde se contrata una obra por 100 mil pesos por decir algo Y ese contratista va a irse a buscar a alguien que se haga por 80 mil Y ese subcontratista va a irse a buscar a alguien que se haga por 60 mil Terminamos con una obra que no cumple los estándares de calidad O terminamos con una intermediación para que se roben el 40% del presupuesto público Eso no se puede permitir Para tranquilidad de todos los bogotanos La Registraduría Distrital está tomando todas las medidas Para garantizar el orden y la transparencia en los comicios Vamos con Jennifer Brown quien tiene toda la información Me encuentro en el centro de la ciudad con la Registradora Distrital Gina Mora Gina, bienvenida Cuéntame en materia de organización que novedades tienen para estas elecciones Bueno, la principal novedad que tiene la Registraduría Es la nueva tarjeta electoral que ha sido rediseñada Entonces, con esa tarjeta podrán votar el 30 de octubre los electores Tanto para alcalde, consejo como para junta administradora local Porque la tarjeta ha sido rediseñada y votar con ella es mucho más fácil Bueno, cuéntame la Registraduría ¿Qué está haciendo para incentivar a los ciudadanos a que sean votantes? Bueno, la Registraduría cuenta con una herramienta fundamental Que es la página web www.registraduría.gov.co Los ciudadanos pueden consultar allí su puesto de votación Adicionalmente se han sido jurados de votación O para obtener esta misma información pueden llamar al 113 Bueno, esto está la información por el momento Ya se sabe que todos los ciudadanos están aptos para ingresar a la página de la Registraduría Y así mismo saber si son jurados Sigan con más información Hasta el momento hemos presentado las propuestas de los seis candidatos punteros En las encuestas más recientes de intención de voto Sin embargo, la partida empezó con 11 candidatos Dos de ellos se han retirado de forma voluntaria Y tres han pasado un poco desapercibidos Unisabana Radio.tv incluyó sus propuestas en este especial electoral Vamos a volver a creer en Bogotá Es el lema del pastor y candidato a la alcaldía Gustavo Páez del partido de integración nacional PIN Páez es uno de los aspirantes con menos intención de voto Para dirigir la capital del país Pero lo que muchos no saben Es que fue concejal de la ciudad por el movimiento cristiano Pacto Y que una de sus propuestas es colocar miles de cámaras Para monitorear localidades en donde hay poca vigilancia policial Vamos a invitar a que empiecen a investigar a partir del alcalde A todos los funcionarios del distrito Porque es que la corrupción no solamente viene por uno solo Está el corrupto y el corruptor Aurelio Suárez del Polo Democrático Alternativo Conocido como líder sindical Es otro de los aspirantes Con su equipo de trabajo ha recorrido diferentes lugares de la capital Intentando difundir sus propuestas Ya que es la primera vez que se postula a un cargo de elección popular Coordinación de semáforos Racionalización de paraderos Revisar todo lo que son las matrices de transporte hoy en Bogotá Que duplican rutas Con un 1,2% en la intención de voto Según la más reciente encuesta de Datexco Se encuentra el candidato y exalcalde de la capital Jaime Castro Avalado por el movimiento de autoridades indígenas de Colombia Empieza sus 100 propuestas con la idea de fortalecer la ética pública Se requiere toda una política integral No hay medida única que por sí sola produzca resultados casi que milagrosos La alianza parodimocus y la renuncia de Dionisio Araujo Dejan claro que la pelea por la alcaldía de Bogotá Entra en su momento más interesante Hemos llegado al final de esta emisión No sin antes invitarlos a que ejerce su derecho al voto el próximo 30 de octubre Recuerden que en estas elecciones está el futuro de nuestra ciudad Nos pueden seguir en la página de internet www.unisabanaradio.tv Hasta una nueva oportunidad